Píntame la vida entera, píntame el color Píntame lo que tú quieras, reconozco amor Siento así la sensación que me coma de emoción Aquí estaré conmigo cuando quieras, llámame Aquí estaré conmigo en cualquier momento, llámame Cúbreme de besos siempre, cúbreme de amor Quiero lo que puedas conmigo, quiero tu amor Sentir así la sensación que me coma de emoción Conmigo, aquí estaré conmigo cuando quieras, llámame Conmigo, aquí estaré conmigo en cualquier momento, llámame Cúbreme de besos siempre, cúbreme de amor Conmigo, aquí estaré conmigo en cualquier momento, llámame Conmigo, aquí estaré conmigo en cualquier momento, llámame Conmigo, aquí estaré conmigo cuando quieras, llámame Conmigo, aquí estaré conmigo en cualquier momento, llámame Conmigo, aquí estaré conmigo cuando quieras, llámame Conmigo, aquí estaré conmigo en cualquier momento, llámame Conmigo, aquí estaré conmigo en cualquier momento, llámame